El diploma de la escuela Nada como su papá Nos sacará delante a toda la familia Todo tiene planeado La mamá de Agustín Compraremos otra casa Un comedor y gran jardín Ni cuenta se dio la pobre De los sueños de su hijo Le dio un golpe enorme Cuando un día le dijo Adiós querida madre Hermana Úrsula Aquí no hay buena chamba Voy a California Adiós querida madre Hermana Úrsula Aquí no hay buena chamba Voy a California Desolada está la madre Llorando sin cesar No vayas hijo mío No te vayan a agarrar Hablemos con tu tío Te puede ayudar No me dejes aquí tan sola Con tu hermana Úrsula Las palabras y el llanto Como vieron a Agustín Mamá te quiero tanto No quiero verte más así Entiendes lo que hago También es para ti Voy a trabajar muy duro Pa' tu casa Pa' tu casa con jardín Adiós querida madre Hermana Úrsula Aquí no hay buena chamba Voy a California Adiós querida madre Hermana Úrsula Aquí no hay buena chamba Voy a California Adiós querida madre Hermana Úrsula Aquí no hay buena chamba Voy a California Adiós querida madre Hermana Úrsula Aquí no hay buena chamba Voy a California ¡Gracias!